¿Qué tal amigos? Hoy estaremos jugando con otro personaje en el Dea Digital Light Esta vez jugaremos con el personaje asesino de la cazadora Vamos a buscar partida Vamos a poner el accesorio Accesorio No tengo nada de accesorio Vamos a ir de acá para ver A ver ahora si puedo sumar algo Un equipamiento Vamos a poner eso Un equipamiento Y esto Y ofrendas Vamos a grabar qué tal no va Creo que esta El personaje de esta cazadora es tirar hachas Creo Y no hay que tener buenas punterías Supongo yo También es de otro personaje Que No me es fácil manejar Pero bueno Voy a Vamos a probar a ver Que tal es Con ustedes Yo ya lo probé y me costó Pero bueno Se lo quiero mostrar para que vean En qué consiste En qué consiste este personaje Voy a poner que ya estoy listo No Nos falta uno solamente que entre Y ahí comienza No se olviden de suscribirse o dejarme un like Y Este Algún comentario O hay una inquietud O hay una inquietud No hay ningún tipo de problema Vamos a esperar a que se cargue Las partidas Las partidas no son muy largas Son Cálculos que duran Entre Hasta que se carga Y todo eso Entre 20 minutos Más de eso No No se demora Y así que vale Vamos a ver Vamos a ver creo que cuando uno, este personaje revolea, o sea te tira hacha y para recargar las hachas hay que en esos armarios, ya les voy a mostrar, están las hachas, uno pone buscar y ahí ya me la tengo, vuelvo a buscarla creo que tiene cinco hachas bueno vamos a ver un parque de inversiones, acá se ve que hay una huella un parque de inversiones, acá se ve que hay una huella un parque de inversiones, acá se ve que hay una huella un parque de inversiones, acá se ve que hay una huella un parque de inversiones, lo haría, que hay una huella un parque de inversiones, nada se ve que hay una huella va, la escena de arriba, la escena de abajo y cargué de vuelta ¡Aaah! 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 Vamos a lograr a ver si tenemos suerte pero como dejó un momento y me cuesta bastante manejar este pequeño ¡Aaah! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hay que ver ahora donde se encuentran los amigos se piro hay que ver 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 hay que ver